D.V.N. Don Balón. Viste tu equipo de fútbol. D.V.N. Don Balón. Encontralo en todas las casas de deporte. www.donbalon.com.ar La lectura desde afuera, ¿no? Don Ofrio, es primero la crisis por la salida de Merlo, ¿no? A favor de, aparentemente, cosa que nunca quedó debidamente aclarada, un planteo de los jugadores encabezados por Gallardo. Después la venta de Santana y la venta de Montenegro, o la sesión, o no sé. Después la lucha con Boca por la incorporación de Beluche a un precio interesante. Después el regreso del burrito Ortega. Después la posición de Cáceres a horas de jugar el partido contra Libertad, accediendo a su pedido ante un notario en Paraguay. Y tras la derrota, este compromiso, River no lo va a afrontar. O sea, que lo que River prometió, o firmó, o qué sé yo, no lo va a afrontar. Entonces, la imagen desde afuera es caótica. O sea, y además ahora se le ofrece al técnico un contrato por tres años y medio, que en el fútbol argentino es, por lo menos, atípico, ¿no? ¿Usted qué piensa? Yo agregaría que a este muy buen informe suyo está también la operación de los 16 jugadores juveniles por 3 millones de dólares, a la cual nos hemos opuesto en reunión de comisión directiva. Lamentablemente, por mayoría fue aceptado. Yo creo que todo esto que estamos marcando son problemas, como yo marcaba al principio, de gestión. Gestión. Esto es un problema... ¿Dónde falla la gestión? ¿Dónde falla la gestión? En que no hay una organización, no hay un presupuesto que se cumpla, no hay un modelo de club al cual uno pueda ver y pueda decir, esto es lo que van a desarrollar y esto es lo que vamos a discutir para ver cómo de alguna manera va a ser el futuro River. Eso no existe. No se cumplen presupuestos. Es decir, ¿hay compartimientos? Sí, la impresión. Estamos hablando desde la oposición y desde la oposición con el criterio que en política es oposición, porque el afán nuestro no es oponernos. Si yo, con toda honestidad, tanto yo como otros miembros de la comisión directiva que somos oposición, nos encantaría que este presidente de River se vaya como el presidente mejor en la historia de River. Es decir, ¿por qué? Porque si le va bien a él, le va bien a River. Si le va bien a River, le va bien a mí, le va bien a mi familia, todos los que somos simpatizantes de River, socios de River. Es decir, que lo que queremos es que le vaya bien, pero para que le vaya bien tiene que cambiar cosas. Y eso significa realmente, como decía hace un ratito, tener un plan, una idea, una matriz. Eso no existe, no lo ve. Uno ve compartimientos estancos, uno ve que de alguna manera existe una comisión de fútbol amateur, existe una comisión de fútbol profesional, existe un tesorero que se ocupa de los problemas, pero no hay una idea común. Sin embargo, desde el punto de vista del juego, voy a hablar ahora del fútbol, que me parece que ha armado, si alguien jugara conmigo periodísticamente, cuál es el mejor equipo del campeonato, yo diría que River. Me parece que este equipo que River ha armado, es un equipo de un enorme, tiene un enorme nivel de competencia. Así lo creo. Estas son las cosas que de alguna manera, por eso... Esto es imputable al haber entonces... No, 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 pero yo, vamos a hablar, no tengo ningún reparo en decir las cosas que están bien y las cosas que están mal. Yo decía al principio de esta charla, hay algo que está muy bien, es el tema de llamar a Pasarela como técnico. Eso es una buena idea. Es alguien que promociona juveniles, alguien que va a capitalizar al club, alguien que tiene experiencia, recién lo hablaban, del seleccionado argentino, es un hombre que... quien ha dirigido un mundial, tiene una experiencia enorme, quien ha jugado en el fútbol europeo y que conocemos muy bien, y yo me acuerdo de la época de mi padre que tuve la suerte de ver a don Santiago Bernabéu en mi casa, y me comentaba cuál era la disciplina y la conducta que tenía para sus jugadores, esto lo aprendió Pasarela, esto hay que volcárselo a los jugadores. Esta es la disciplina que tienen que tener. Señor Donofrio, ¿quién manda más en River, Aguilar o Israel? Entiendo que Aguilar, porque es el presidente del club, y él es el que asume la responsabilidad de la gestión. ¿Usted cree que River no se presentará a convocatoria de acreedores? Yo decía hace un ratito que River es como un portaaviones. Usted entra a River y usted siente que está en un portaaviones, es imposible hundir ese portaavión. Cuando uno sube en un portaavión, siente eso. Ahora, cuidado, que si los que lo manejan, quienes tienen que de alguna manera asumir las responsabilidades en el portaaviones, están distraídos o se ocupan de cosas que no deben ocuparse, en cambio de lo que deben hacer, el portaaviones puede tener un disgusto. Ahora, gente de River que entiende el tema dice que estos 100 millones son absolutamente manejables. Me parece que gente que conocía el tema, lo dijo Davich hace pocos días acá, que es absolutamente manejable y que River no se va, y me voy a asociar a las palabras de él del conocimiento que tiene el tema, de que River no se va a presentar en convocatoria, que esto es manejable. Entiendo que sí, mirando los números de River y quiénes son los acreedores de River, es absolutamente manejable. Pero es manejable si encaramos las cosas. Si seguimos con un déficit operativo como el que tenemos, no alcanza a vender jugadores para soluciones del problema. Hay que vender a los jugadores y a los familiares de los jugadores y a los familiares de los directivos. Señor Donofri, le agradecemos profundamente que nos haya acompañado y queremos obsequiarle con este reloj Paddle Watch y lo esperamos siempre. Aquí en este programa tenemos la característica de la independencia, lo que significa que pueden venir oficialistas, opositores, quienes tienen una mirada y quienes tienen otra, todos tienen la puerta abierta. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el presente. Ya está Miguel Ángel Cheruti con nosotros para salir un poco del clima. Tenemos más información sobre el futuro de Boca Juniors, tenemos más información sobre qué va a pasar con Basile y la selección argentina. Solo le pedimos un minuto. ¿Sabes de fútbol? Envía la palabra gol al 5454. Contestá las preguntas de la trivia y ganate 500 pesos y tres pelotas. Envía la palabra gol al 5454. Juga las 24 horas todos los días de la semana. Demostra todo lo que sabes de fútbol. Envía gol al 5454 y llévate los 500 pesos. Gracias. 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 de boca acaba de decir no tengo estas declaraciones por ahí a la golpe el tren no le pasa en diciembre porque parece que lo que pide la golpe es hacerse cargo en diciembre hacerse cargo en diciembre y lo que está sugiriendo el presidente de boca júnior presidente boca volvió a expresar su voluntad de negociar con la afa para que vaciles se quede en el club hasta diciembre ahí ya sin la soga el cuello se podrá elegir al nuevo director técnico técnico dijo hasta el conflicto el conflicto está claro le va a pedir que le permitan que vaciles siga hasta el final del año la afa lo necesita ahora porque no puede hacer esto por lo menos me parece muy desprolijo no porque la afa no puede poner técnicos alternativos para jugar estos partidos amistosos y boca boca a que le ha sacado a bellucci que ha perdido a insúa que ha perdido a bondancieri como va a perder la afa le va a sacar a su director técnico en un momento que boca lo necesita no digo de manera imprescindible pero mac le está diciendo que lo necesita hasta fin de año no bueno pero no bellucci boca no no peleó por bellucci en el caso de insúa lo convirtió en dinero bueno estoy señalando insúa a bondancieri se queda sin las estrellas y además le van a sacar al técnico hablando de vilos y encima se queda con el técnico la preocupación de boca es absolutamente genuina boca ha intentado contratar a un técnico miguel ángel russo le dijo que no maradona está simplemente para supervisar todos estos movimientos vaciles es el técnico de boca que le ha ganado todo y boca le pide a la afa lo necesito hasta fin de año me parece de desconocimiento el pedido de macri porque es imposible julio que un técnico que comenzará el primero de enero dirigir la selección argentina pueda conducir un club donde está la cabeza del técnico de ese técnico está su concentración si macri resuelve hacer uso del contrato y si vacile decide rescindir el contrato estamos ante una zona de conflicto estamos aparece la selección argentina sacándole el director técnico a un equipo que tal ya está cheruti con nosotros se está calentando garganta para hacernos sonreír en el final de la noche ya volvemos la escuela de dibujo luis ordoñes un instituto creado y dedicado a la enseñanza del dibujo humorístico y la caricatura inscribite ya en la luz 4 225 15 13 o en capital 4 812 9999 y 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 Gracias. 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 La chica de Ceruti en el piso que nos deja de hacer una noticia importante. Y está Walter Saavedra con su talento. El míster peregrino Fernández se fue a dirigir un día a Cipolletti donde jugaba Osvaldo Soriano. Y fue en ese tiempo que el míster empezó a meter un jugador de contrabando. Lo hacía cambiar al chileno Jara, cuenta Soriano. Lo escondía entre el masajista y el utilero. Y al rato, cuando se armaba algún revuelo alrededor del referí, lo mandaba a colarse en la cancha. El truco funcionaba casi siempre. Pero un sábado, dice Soriano, en un nocturno que jugábamos en Villarellina, un comedido se puso a contar los jugadores y descubrió que teníamos dos tipos con el número siete. Encima, Jara estaba haciendo el mejor partido de su vida. Se los apilaba a todos y nos servía goles en bandeja de oro. Y todo el mundo empezó a fijarse en ese siete, que a veces era él y a veces era otro, dos cabezas más alto. Ganamos cinco a tres. Pero el Tribunal de Disciplina nos sacó los puntos y casi nos manda al descenso como castigo. Fútbol. Envía la palabra gol al 5454. Contesta las preguntas de la trivia y ganate 500 pesos y tres pelotas. Envía la palabra gol al 5454. Juga las 24 horas todos los días de la semana. Demostra todo lo que sabes de fútbol. Envía gol al 5454 y llévate los 500 pesos. Alta Salud. Alta Salud. La prepaga que nació del corazón toma un nuevo compromiso. No aumenta su cuota hasta enero de 2007. Asociese. 0800 333 2582. Alta Salud. Bueno, también da para que sonriamos un poco, nos aflojemos. No todo en el fútbol es discusión, debate, polémica, violencia y tal. Y tenemos esta noche un invitado extraordinario a quien agradecemos mucho que haya venido, que es Miguel Ángel Cheruti. Muchas gracias. ¿Cómo estás querido? Muy bien, gracias Julio. Gracias por la invitación. No, al contrario. Yo voy a decir una sola cosita antes de empezar con esta linda charla porque lo veo al programa. Y para mí, por el género que yo manejo, por el humor, por sacar la sonrisa a la gente, como decís vos, es increíble, ¿no? Pero uno tiene la misma presión que se tiene en el fútbol de alguna manera. Muchas veces hay que salir a la cancha, como decimos nosotros, y hay que estar bien arriba. Y a veces, bueno, suceden cosas que vos no las tenés muy claras a la hora de subir a un escenario. Pero a pesar de que Inolvidable es un espectáculo que lleva tiempo y que es un éxito total y que va a teatro lleno y que va con más de dos funciones a veces, ¿a pesar de eso todavía sentís esta cosa? Vos sabés que sí. Yo me río porque el Teatro Premier, que es donde estamos, Corrientes 1565, tiene esa linda cosa que tenían... Por empezar, es un cine que se transformó en teatro. Entonces tiene esa escalera famosa que comunica al escenario y es una escalera, te diría, bastante alta, ¿no? Esa escalera de antes, de los edificios de teatro y de cine de antes. Entonces, yo a veces me mando la gran grigual, ¿no? De que menos a las chicas, ¿eh, Cherqui? A las chicas no les puedo pegar en el pecho porque, viste, ¿entendés? Me controlan ya para eso. Pero a los muchachos, a Rodrigo Rodríguez, que es un excelente cómico, que es una revelación. Es como un juvenil de una selección argentina. Alacrán, que es otro excelente cómico también, que sería más bien un número 5 en la cancha clásico, que sabe manejar muy bien ese medio campo y sabe... O sea, orienta muy bien desde sus cortinas de chistes y va increyendo y mueve la pelota. Y esa voz tan particular, esa manera continuada, ¿no? Totalmente. Pero siempre trato de serlo más motivador, si es el término para decir, y eso me corresponde a mí. Porque realmente es así el artista, de alguna manera, en esta vidriera, que también lo es el fútbol, Cherqui. O sea, convengamos que yo sé lo que es jugar en primera A y, con todo respeto, lo que es jugar en una división más abajo. Entonces, uno siempre, cuando llega a una primera A, quiere mantenerse. Y no es fácil. Y a veces los estados de ánimo de uno... Somos bastante ciclotímicos. Y hay que salir del escenario de cualquier manera, aunque tengas ataque de hígado. Ahora, convengamos una cosa, ¿no, Miguel Ángel? Que para vos debe ser mucho más agradable estar con Reina Rich y con la chica esta, a tías. Se llama Emilia Tías. A tías. Que estar con nosotros. Yo te voy a ser muy sincero. No, sí, sí, la verdad. Con vos, obviamente, nos hemos encontrado últimamente en un lugar muy lindo de Buenos Aires, donde se comen unas tiras de asado espectaculares. La raya. Y la raya. Y siempre hemos tenido un diálogo y siempre nos hemos acercado, saludado. Y, este... Y, entonces, a mí me gusta esto de ese ida y vuelta. Yo lo respeto mucho a Julio. Y, obviamente, que ustedes hacen una pareja perfecta. Como yo la puedo hacer con Reina. Y, obviamente, que... A mí me gusta esto. Vamos a ser sinceros. Yo creo que uno se acostumbra. Porque siempre está la pregunta. ¿Cómo hacés para contenerte cuando tenés mujeres tan bellas, tan lindas trabajando al lado tuyo? Yo creo que ya uno está totalmente acostumbrado. Es un vestuario. Es un vestuario. Es un vestuario donde vos tenés un pasillo, donde hay camarines, donde vos sabés que por ahí vuela un conchero. Y ese conchero, bueno, che, se cayó un conchero, che, se cayó un corpiño. Y por ahí hay una puerta que abre y que una de las chicas salió rápida y su corpiño mal atado y ha habido accidentes. Y entonces se escapó una cosa... Una cosa tan desagradable, ¿no? Es muy desagradable, che. Me imagino. Es un trabajo muy duro. Muy duro. Es un trabajo muy duro. Y te digo más. El de las inferiores es más duro. Que es al que vos te referías. Sí. Al de Emilia Tías, con sus 19 años, que realmente es una revelación. Es una tapa de una revista muy importante en estos días. Pero se lo merece. Yo creo que Emilia... Mirá la palabra que voy a utilizar en esto. Emilia es un Messi, de alguna manera, en esta transformación que ella tiene, porque juega muy bien en su rol, no solamente de chica linda, de modelo, sino que tiene ángel, tiene carisma y sabe perfectamente lo que quiere. Que es muy raro eso, Cherky, tenerlo a los 19 años de edad. Entonces uno tiene que ser también un poco a esta altura... Vos vas a decir, no, Miguel, pero tenés que ser un poco padre, tutor, y ser responsable, porque si no, voy preso. Está bien. Desde ese lugar, ¿con qué pasión vivís el fútbol? Bueno... Vos sos hincha de boca. Yo soy hincha de boca, sí. ¿Sos un simpatizante? Sí, socio también. ¿Te gusta o sos hincha hincha? Soy hincha hincha. Te cuento algo, Julio. Yo tuve una época que, que lo voy a decir acá, a mí el que me motiva para volver a ver a Boca fue el flaco Menotti. Mirá vos lo que son las cosas. En aquel entonces Boca venía muy mal, venía muy mal, venía de varias crisis, y la bombonera, y ustedes más memoria en eso tienen, siempre fue una bombonera de mucho público. Pero en aquel entonces, hasta la gente estaba un poco desilusionada con el equipo. Aparece Menotti, y yo era uno de los tantos que iba de vez en cuando a la cancha. De vez en cuando. A partir de ese momento, yo empiezo a ir permanentemente, porque me gustaba ese Boca, cómo jugaba, y veía diferentes extractos sociales desde Menotti en adelante en la bombonera. Después sufrí mucho cuando se fue el flaco. Sufrí mucho, y después Boca tuvo otro bajón. Y lo volvía a seguir a Boca. Iba a todas las canchas, Julio, a todas las canchas. No había partido que yo no me perdía. Pero, el teatro en aquel entonces me lo permitía. Porque la... La nueva PDVSA rescató la soberanía petrolera. El ser, o el pub, como se llamaba en aquel entonces. Y de ahí el más, obviamente, que yo iba hasta partidos de la famosa liguilla. Claro. Partidos de copa. Iba siempre a ver a Boca. Cuando asume Pastoriza... El Pato Pastoriza. Yo era un loco por el fútbol de Pastoriza. Y cuando yo me entero que iba a estar en Boca Claudio Marangoni, cuando yo sabía que en Boca las incorporaciones del Pato eran como todo técnico ganador y con lo que tiene que tener, como lo que tiene hoy Coco Basile, yo me sentía todavía más cómodo en esa cancha. Vuelvo a repetirte siempre. No me perdía ningún partido clásico. O sea, que yo me doy cuenta que la proclividad tuya es... Al mencionarme a Menotti y al recordado y querido Pato Pastoriza, me doy cuenta de que vos estás en la línea de los técnicos románticos. Sí, sí. Totalmente, Cherqui. Totalmente. ¿Y ahora con qué jugadores te identificas? Mira, hoy por hoy yo sé que en el caso de mi equipo, de mi club, hay grandes jugadores. Un pibe que obviamente a mí me sorprendió fue Gago. En su momento fue Tevez. Hay, por ejemplo, el Pato Abondancieri, sufro y lamento mucho que se tenga que ir. Pienso que las incorporaciones en este último año, o en el año anterior, o las cosas que hizo Boca, me parece que están bien desde ese 1 o 2, de alguna manera, que fue también Basile, Maradona. Y creo que hoy por hoy en Boca me quedo, cuando te digo Gago porque lo veo un tipo tan, tan exquisito, tan lindo. Tiene destino de su elección. Sí, sí, totalmente. Y Palacios. Y Palacios. Perdón. Palacios, pues yo creo que la velocidad de Palacios es una cosa pero tremenda y eso a mí me impacta. ¿Viste el fútbol desde la sonrisa? Porque el teatro tiene dos caras, ¿no es cierto? Sí. La sonrisa y la otra. ¿El fútbol desde qué lugar? Por ejemplo, el campeonato mundial. Por ejemplo, si te pregunto por el cabezazo de Zidane. ¿Cómo lo vivís? ¿Desde la sonrisa? ¿Desde un hecho dramático? No, lo veo de un hecho dramático porque verlo a Zidane hacer eso y verlo en la televisión, que siempre viste en la televisión, parece que se viera inclusive más rápido eso y entonces a mí me dolió el pecho. Sabiendo del tipo de físico que tiene Zidane y el italiano, que no me acuerdo el nombre. Materas. La altura es tremenda. Por más que le haya dicho lo que le haya dicho Julio, yo no lo comparto. Es como me arriesgaría a decir que en el ron nuestro, desde la sonrisa como decís vos, yo me embroncara porque no me sale bien una imitación, porque no me sale bien un personaje y porque por ahí algún desubicado de la platea o me dijo algo y yo bajo y me... No, yo me la tengo que bancar, me tengo que bancar si el tipo está serio, que no se ríe o que está en otra cosa o que bosteza, me la tengo que bancar. Yo sí, tengo que ser profesional en todo momento. Yo creo que lo de Zidane fue lamentable porque yo hasta ese momento me encantaba lo que estaba haciendo Zidane. Creo que fue uno de los mejores del mundial. Fue como un increyendo también Zidane. Ahora te pido que vayas pensando porque después del corte te voy a preguntar, te vamos a preguntar, anécdotas con respecto del comportamiento del público, de algunos colegas, de algunos colegas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hacemos una brevísima interrupción y seguimos con nuestro invitado Miguel Ángel Cherubi. Ya volvemos. ¿Sabes de fútbol? Envía la palabra gol al 5454. Contestá las preguntas de la trivia y ganate 500 pesos y 3 pelotas. Envía la palabra gol al 5454. Juga las 24 horas todos los días de la semana. Demostra todo lo que sabes de fútbol. Envía gol al 5454 y llévate los 500 pesos. Gracias. 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 Lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero bueno. O sea. Ojalá que Coco se quede. No. Pero Coco va a la selección. No. Mirá que para la burudeza. Escuchame una cosa. ¿Qué le voy a decir a la gente? Ahora. Qué difícil resulta romper una línea. ¿No? Porque vos, los viejos del fútbol diríamos Campana y Bucicco. Sí. Yo diría Ceruti y Nito Artaza. Sí. Obvio. Obvio. Funar. Labrón y Lustó. ¿Cómo se puede disolver? Ortiga y Gasset. Disolver. Dijo un amigo mío. Sí. Muy conocido. ¿Cómo, cómo, cómo resuelven? Porque jugaban los dos sin mirarse. Sí, sí. Algunos te tiraban. Ustedes se tiraban las paredes. Iban a buscar la descarga. Y de pronto. ¿Quién te tira la pared y vos los debes estar buscando a Nito? Y Nito no está. Sí, es verdad. Y Nito seguramente busca el espacio para devolvértela. Es muy buena. Para hacer una metáfora de fútbol, ¿no? Es verdad lo que decís. Lo que pasa, Julio, que bueno, las circunstancias se dieron así y al margen que yo con él soy una persona que lo sigo respetando muchísimo como profesional y como persona. A veces los distanciamientos en este trabajo es la pregunta del millón, pero se siguen viendo, van a comer asados, los viajes que hacíamos a corrientes, a pescar. Bueno, lamentablemente eso no lo pudimos hacer más, pero también es obvio que no se hace porque él está trabajando en la misma vereda que trabajo yo los mismos días. Pero el respeto... Esto le salía a ustedes naturalmente. Sí. ¿Se los trajo el potrero o tuvieron un director técnico que les planificó de qué manera moverse? No, yo creo que los dos fuimos muy audaces, muy cararrotas. Y él ya me había visto trabajar a mí, yo lo había visto trabajar a él. Esto empezó en Rivadavia, empezó con Mateico. Y un día me acuerdo que él me llamó, me dijo, Miguel, ¿te gustaría trabajar conmigo? Yo le dije, me encantaría. Y estaba Juan. Bueno, digo, de pronto, me parece que va a ser una dupla excepcional, decía Mateico, me parece que esto va a funcionar y que esto es el otro. Y resulta que fue así. Fueron diez años, como decís vos, Julio, de una... Sin mirarnos, los dos sabíamos lo que queríamos. Pero después, bueno, las circunstancias llevaron a que yo tomara la decisión y también abrirme camino solo, porque un poco yo también lo quería enfrentar de esa manera. O sea, cuando contaba recién Cherky lo de las anécdotas, siempre tenés un pasado en el cual te permiten acordarte de los momentos lindos, de los momentos no tan lindos dentro de un espectáculo. Con Nito, gracias a Dios, siempre fueron maravillosos. En el anterior momento mío hubo, obviamente, que pagar derecho de piso, comprarte a la gente, y creo que los dos tenemos ángel, tenemos carisma, y la gente los quiere. Pero es que ustedes hacían las dos, ¿no? Perdóname que te hable de fútbol. No, no, no. Guillermo Maros Echeloto le tira la pelota para Palermo. Claro. Pero algunas veces vos le tirabas para Nito Artaza. Sí. Pero otras veces Nito era Guillermo que lo buscaba para Palermo, que eran dos. Totalmente, totalmente. Creo que los dos nos complementábamos muy bien y hoy me arriesgo a decir, y con todo respeto a los otros colegas que trabajan hoy actualmente en el espectáculo, que no hay una dupla igual. No hay una dupla igual porque es muy complicado manejar los egos y manejar, como decimos en el potrero, che, no te la comas tanto, escuchamos pasarla, dame un pase, tiramos un centro. Morfón. Ahora, yo fui a corte prometiendo alguna negra. Y una fue, me acuerdo, muy linda. Tengo dos muy lindas. Una, sobre todo a vos, te va a hacer emocionar mucho, sobre todo a vos. Te conto la primera cortita. Sergio Dennis, estaba de moda solo, le pido a Dios, un temazo. Hermitage de Mar del Plata, año 83. Juan Carlos Altavista, Gerardo Sofovich, Miguel Ángel Cheruti y Adriana Brodsky, que hacía de la nena. Yo estaba con Gerardo en ese momento en la peluquería. Lleno todos los días, en ese lugar hermoso. Creo que era Versace, que se llamaba el Salón de la Hermitage. El Salón Versace de la Hermitage. Una cosa impresionante. Tres funciones los días lunes, porque era el único día que podíamos trabajar en Mar del Plata, al lleno. Entonces, yo me acompañaba en cuatro músicos, viene la banda, empezamos con solo, le pido a Dios. Yo siempre hacía la misma, viste, el caballito de batalla. Sinceramente, gracias, una alegría muy grande poder estar aquí. Coronel Suárez, la gente linda, los momentos más maravillosos, les doy las gracias. A ver, maestro, música, a ver esas palmas. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Y se repetía el estribillo, se repetía el momento dado. Yo veo que la gente empieza a aplaudir. Y yo hacía muy a los Sergio Dennis cerrando los ojos. Y yo decía, qué bien que me está saliendo hoy Sergio Dennis. Y atrás mío estaba Sergio Dennis haciendo la mímica mía y se puso a cantar a dúo. Eso yo no me lo olvido jamás, jamás. Entonces, que un grande, yo era muy nuevito, como decimos en el potrero, muy tiernito, que yo no sabía dónde meterme. Y la otra, que fue maravillosa también con Gerardo, en la famosa carpa multicolor que estaba en la calle de Buenos Aires, que ya no está más eso en Mar del Plata, frente a una cometería muy grande y famosa de medias lunas en Mar del Plata. Bueno, yo hacía un personaje que era Monzón, Graciela Borges, y el tema famoso de Pimpinela, Pega la Vuelta. Estamos hablando de año 84 fue eso. Entonces yo arrancaba, mi latiguillo era a lo Monzón. Entonces yo decía, bueno, argentino, quiero decirle a todos que estoy muy contento de estar acá en Mar del Plata. Vamos a seguir trabajando, haciendo footing, haciendo room, vamos a ver cómo manejamos la próxima pelea. Yo pienso que a mí Caruza para mí como un padre, chagoralla o qué, hasta siempre. Ese era mi latiguillo, vos me entendés. Entonces entraba la Borges, no haciendo su personaje. Bueno, muchísimas gracias, es una alegría tan grande el poder estar con vos, Carlos, y poder cantar esta canción. Bueno, entonces, hace dos años y un día que vivo con él. Hace dos años y un día que lo he vuelto a ver. ¿Quién es? Soy yo. Que vienes a buscar a ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora yo soy la que quiero estar sin ti. Y ahí seguía la canción. Un día, el bajista, siempre aplaudido ese número, me agarra el bajista y me dice, Miguel, está Monzón en la sala. Y yo, viste, como siempre hacíamos bromas, yo seguía, está Monzón en la sala. Y yo, nada. Está Monzón en la sala. Lo hago al personaje, a Ló Monzón, termina el tema y sube de un costado, de una arena bambalina, sube Monzón. ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? Sería una y pico de la mañana. Pero no había cenado. ¡No! No sabés lo que era Cherky verlo, con una remera bien ajustada, músculo, su perfil siempre, vos sabés. Bueno, inclusive ya estaba Cadena de Oro, su famoso reloj de ese regalo famoso. Sí. Y yo hago, y me dice, pibe, te pasaste, sos un grande. Me abraza y se venía abajo la carpa multicolor. Creo que eran más o menos mil personas que entraban ahí. ¿Cómo fue al otro día? Al otro día yo seguía haciendo la misma rutina y Monzón fue durante tres días, eso muy inteligente, Gerardo, que la tiene muy clara, lo hacía ir tres días, cuatro. Entonces, de esa manera, cuando terminaba lo que yo hacía, él subía. Realmente esas son las dos cosas que me las voy a llevar grabadas para siempre. Grabadas para siempre. Y un día resolviste cantar tango. Y con Sandro tengo también mucho. Con Sandro. Y un día resolviste cantar tango. Sí, sí. Porque creo que el tango, como el fútbol, me permite... Yo siempre lo digo en el teatro, ¿no? Pero no te llegó generacionalmente. Yo creo... ¿Sabés una cosa, Julio? Yo creo que sí. Porque te voy a comentar. Yo un poco lo digo... ¿Quién cantaba tango en tu casa? Yo pienso que alguna vez lo he escuchado a mi finado padre hacer algún estribillo de algún tango, de alguien, del polaco, de Julio Sosa. Pero creo que en mí, genéticamente, vos decís por un tema generacional, yo lo fui descubriendo también con el paso del tiempo. Y lo digo en el buen sentido, Cherky. O sea, para mí el tango... Yo sé lo que es el tango y lo que representa para nosotros como también el folclore. Pero el tango, para mí, es muy importante y, de hecho, en este espectáculo, es una de las cosas más aplaudidas. Oswaldo Pugliese decía, déjelo a los jóvenes que los espero a los 30. Vos fíjate, por ejemplo, más o menos estas frases. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esas calles de estío. Calle perdida Se fue un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Y es un poco el fútbol lo que decíamos hoy. Esa frase de Homero Espósito, escrita a los 23 años, es una maravilla. ¿Qué tipo a los 23 años puede decir primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento? Es una cosa tremenda. Yo me considero un tipo muy, muy, muy tranque a la hora de respetar a todos los grandes, pero hoy por hoy estoy muy metido en esto del tango y me encanta. Y de hecho en el espectáculo, que en serio yo sé que ustedes trabajan, No, pero vamos a ir. Yo quiero que vayan porque es un espectáculo muy, muy completo. Vamos a ir. Además te vamos a ir a dar una mano en la bambalina. No te podemos dejar solo frente a aquellas circunstancias de que a una chica se le cae un neocorpio. Vos quedate tranquilo que yo voy a autorizar, viste que a veces no puede entrar nadie al vestuario. Cuando hay conferencia de prensa muchachos hacen aquel sector, no pueden entrar acá, pero yo te voy a autorizar, quedate tranquilo. Y simplemente, y con todo respeto a esto, porque estamos en una casa que yo la respeto mucho. Yo esta casa la respeto muchísimo. Me acuerdo de cómo nació este canal y todas las cosas que han sucedido. Yo a ustedes los felicito que estén acá porque enaltecen en el profesionalismo que tienen ustedes. Y el presidente de alguna manera también. Argentinos, quiero decirles a todos que yo no soy de salir. Yo hasta ahora siempre estoy, ya estoy en Olivos, pero siempre estoy haciendo zapping y me engancho con el canal oficial que es mi canal, al que defiendo a todos ustedes. Quiero decirles que soy un presidente distinto, Cherky, que me gusta el fútbol y te pido un solo favor. Sí. Si vos sos vidente y vos también, Julio, ¿cuándo vas a ser campeón Racing otra vez? Por favor, te lo pido ya. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Miguel, que hayas venido. Este obsequio de Padreles para ti. Muchas gracias. Y quiero reivindicarte en la despedida que todos los que tenemos algunos años, todo lo que hemos vivido, hemos vivido. Hemos transitado la calle Corrientes con Nelly de Roca en el Nacional, en el Maipo con Zulma Fayyat y ahora ver esta proliferación de grandes talentos y de grandes artistas que realmente hacen de Buenos Aires una ciudad muy atractiva para todos. Y como artista, un minuto nada más o un segundo, es bueno esto, porque a veces en muchos programas te tratan no muy bien que digamos. Te llaman, viste, para estar diez, veinte segundos y es como que después te tiran, viste, va a un costado y viene... Y esto es amplio, es lindo y es otra cosa. Muchas gracias. A ti por haber venido. Ahora hacemos un pequeño paréntesis y estamos regresando con tres en el fondo. ¡Gol! 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 de Kylo Silver Vote Grupo Savés de fútbol, envía la palabra gol al 5454, contesta las preguntas de la trivia y ganate 500 pesos y 3 pelotas. Envía la palabra gol al 5454. Jugá las 24 horas todos los días de la semana. Demostra todo lo que exploit de fútbol Envía gol al 5454 454 y llévate los 500 pesos. Bueno, siempre Julio nos preguntamos lo mismo. Gracias. 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 Bueno, siempre Julio nos preguntamos lo mismo al terminar el programa, ¿no? Este, ¿es un programa más o es un programa menos? En cualquier caso lo importante es que haya sido digno. Me queda siempre flotando y cada vez acercándose más a la profundidad del tema de la violencia. Hasta que el fútbol no deshonre la violencia, porque la violencia y los barras bravas reciben el silencio cómplice de miles y miles y miles. No solamente dirigentes, jugadores de fútbol, directores técnicos que mantienen, que abastecen, que pagan para que esto ocurra, sino hay un silencio cómplice, porque forma parte de la viveza, porque forma parte de la picarría, de presionar al contrario, de gritarle a su propio director técnico, hasta que el fútbol no deshonre la violencia. Difícilmente nos saquemos este problema encima. Muy bien, nos estamos despidiendo. Despidiendo el próximo lunes, por suerte ya estará de regreso con nosotros Marcelo Aranjo. Ya sabe usted, antes de irse a dormir, que la Volpe no aceptó el ofrecimiento de Boca, pero la situación no está cerrada. También sabe usted que Boca sigue en gira y que existe la posibilidad, por lo menos en teoría, que Basile siga hasta fin de año, cosa poco probable. Un fuerte abrazo, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.